Un paraguas como este se dobla hasta hacerse tan pequeño como para caber en maletines y bolsos. Luego, con solo presionar un botón, vuelve a abrirse y es tan grande como para resguardar a dos personas de la lluvia. Esto funciona gracias a un complejo esqueleto metálico que estira la tela cuando el paraguas está abierto. Pero, ¿cómo logran que todo funcione a la vez para que el paraguas se abra y se cierre? La fabricación de un paraguas comienza con una pequeña cinta de acero, bajo en carbono, a la que se le da la forma de tubos huecos o varillas que sostienen el paraguas y el esqueleto. Este tipo de acero recibe ese nombre porque contiene un pequeño porcentaje de carbono en la aleación. Ese carbono endurece el acero lo suficiente para que la varilla resiste el viento fuerte, pero no tanto como para que la máquina no pueda moldearlo. Para transformar el acero en varillas para paraguas, una máquina empuja la cinta de acero a través de varios rodillos. El primer conjunto de rodillos empuja los lados del acero hacia arriba, formando una U. Luego, el acero pasa por siete rodillos más que lo doblan aún más hasta formar un tubo. Enrollan el acero así en lugar de utilizar una vara sólida para que la varilla sea hueca. Y así, el paraguas sea liviano y fácil de transportar. Una vez que el tubo está formado, lo rocían con un refrigerante y lo pasan por un anillo metálico llamado electrodo, que está cargado con 50.000 vatios de electricidad. El electrodo envía una corriente eléctrica a través del acero que es poderosa como para calentarlo a 1.400 grados Celsius. El refrigerante mantiene la mayoría del tubo de acero frío, pero permite que los bordes se calienten y se fundan para unirlos mediante dos rodillos y así completar el tubo. Como ven, los bordes están al rojo vivo cuando pasan por los rodillos. El metal es tan líquido que parte de él excede los bordes y ambos se juntan. Una cuchilla quita el exceso de acero mientras aún está caliente para alisar la unión. Luego, cortan el tubo en trozos de 8 metros. Separan uno para la parte superior de la varilla. El resto ingresa a una matriz hermética. Para comprimir los tubos y transformarlos en hexágonos más delgados capaces de entrar en un tubo más grande. Eso es para que la parte superior pueda fundirse en la inferior y lograr una vara plegable que se reduzca para un almacenamiento simple. Luego de darle forma a varios tubos, los cortan en trozos de 25 centímetros y los cubren de pintura plateada para evitar que se oxiden. Ahora las piezas pueden ensamblarse en las varillas. Primero, se hacen hoyos en la parte superior de la varilla para que sostenga los enganches que mantendrán abierto el paraguas. Una vez colocados, estos enganches sirven para unir las dos piezas de la varilla antes de colocarle un resorte largo a la misma en la parte superior. El resorte se comprime dentro de la varilla cuando el paraguas se cierra de manera tal que pueda descomprimirse al presionar el botón para abrir el paraguas. En un extremo de cada varilla se coloca una terminación de plástico negro para que el resorte no se salga. Y además, se coloca una guía plástica que se desliza hacia arriba y hacia abajo. Ahora, solo hacen falta los brazos extensibles que estirarán la estructura de nylon del paraguas. Hacen falta ocho brazos extensibles por paraguas. Cada brazo se fabrica con dos piezas remachadas de aluminio liviano con un pasador de acero, que sirve de bisagra para lograr que cada brazo se doble como un codo al abrir y cerrar el paraguas. Una vez que los brazos están listos, a cada uno se le coloca un trozo de alambre fino. Luego, el extremo de cada brazo queda trabado en las ranuras de la terminación plástica y el alambre se liga al pasador para completar el esqueleto del paraguas. Para fabricar la estructura de tela, cortan el nylon en triángulos. Utilizan nylon porque es liviano, fuerte y de secado rápido, pero no es impermeable. La forma del paraguas fue diseñada para que el agua de lluvia se deslice antes de que la tela se moje. Por eso nos mantiene secos. Se necesitan ocho triángulos de nylon para fabricar una cubierta de un metro. Una vez que todas las piezas están cortadas, las cosen formando una cubierta octogonal. Primero, cosen el nylon a los extremos de los brazos metálicos. Luego, cosen la tela a mano en dos puntos de los brazos. En la mitad y en el extremo. Cuando terminan con las costuras, se coloca un mango plástico en el extremo inferior de la varilla. Luego, cuando presionan el botón, el resorte se libera y abre el paraguas para que quien lo usa se mantenga seco. ¡Gracias!